¿Qué hace esto? Hola a todos, soy Mario Bob, y aquí estamos de nuevo con Lineage 2 y Dolce, bueno, Pali en este caso. Ya se me va. Y estamos aquí con The Pro. ¿Con The Pro? Soy Pro, mira. A ver si nos da danzas o algo, nos da buff o cualquier cosa. Bueno, no, no. Dice Piero no, Pro. Dice no, no, no. Adenas, please. Oye, no podemos hacerle spam para que nos dé Adena ni nada. Que va, tío, no podemos hablar. El baile de mariquita. Está juegando el Garnas Tile ese. La tía estará flipando. Bueno, supongo que es un bot, pero bueno, o sea, un bot. Una mochila de esas, ¿verdad? Pues lleva aquí mucho rato parado. Bueno, vamos a ver qué tenía que hacer, pues ya no me acuerdo ya. Tenía que ir a Ruinos de Spell, creo. ¿Y tú no sé dónde tenías que acabar ahora? No sé. No sé dónde voy a ir. ¿Por qué esta con no la dieron aquí, que yo sepa? Sí, pero la acabaría yo. A lo mejor tienes que volver a Talking Island a hablar con el Lord Quakel, claro, no me acuerdo ya. Voy a ir tirando que si no se nos va a hacer 10.000 horas. ¿Ves, ves, ves? Yo voy a... A The Spell. ¡Pali Piero! ¡Pali Piero! ¡Pali Piero! Ya estamos aquí, Pali Piero. Yo voy a Talking Island a ver qué hay por allí. Bueno, si encuentras a Ron, dile saludos de mi parte. Ron Weasley, Ron Weasley. A Ron está en Giran. Oye, yo creo que esta skill... Tengo que tener aquí el Aura Bull, este, ¿no? Sí. Aura Bull, 25. Pongo aquí. Majete. Bueno. Majete, majete. Esto es el Señor de los Anillos. Y Gandalf, ¿ha visto a Gandalf? Gandalf. Gandalf. Sí, sí. Gandalf. Oye, pero yo ya había matado a algunos. No sé, yo me acuerdo que nos salimos y yo continué. Me piqué y... Supongo que aquí encontremos a la guarrilla que hay a la cuara. Y a mí me mató, supongo, o algo, no sé. No sé, no me acuerdo. Oye, aquí, este tampoco me da West, ¿eh? ¿Qué nivel eres? 30. 31. De puta, tío. Soy pro, ya me puedo del EPP. Ah. Si es que la lías, tío. No, este no me da nada tampoco. Bueno. No sé, pero alguno tiene que dar de acuerdo o algo, tío. ¿Y esto me da algo o qué? Me tengo de ver si no es Nintendo. No quiero. Tiro, do, tiro, do, da. Esto está como un poco raro. No, a ver. La configuración está rara, tío. Se ve muy mal. Ah, aquí hay uno que me da. Aquí, el Newby Hilper me da la quest. El que te da buff. ¿Ah, sí? Sí. Pero no sé si es la quest que tenemos que seguir para. Sí, ahora que sí, somos. Ah, no, esto me da un blessed grado. Oye, pero ¿por qué coño se me ve tan mal? Esto parece que esté en low detail, tío. A ver. Options. Hay, 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 low. La verdad, hay, la, la, la. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué? No sé qué me ha hecho esto, pero esto se sigue siendo un poco raro igual. No, 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 tío. Oye. Pues nada, tú. ¿Qué, no encuentras? No. Todo esto me hace quest, pero no... Hey, se me ha ido. Esta quest no me interesa, tío. Se me ha ido lo de... Esto se me ha flipado, tío. ¿Se me ha flipado? Se me ha ido lo del... El inventario y todo el rollo. Y no sale. ¿Sabes? Hace el ruido de salida y no sale. Es una máquina, eh. Aposible, tío. Es una máquina, ¿eh? ¿Cómo lo haces eso? Voy a reiniciar. Bueno, paro de grabar aquí y luego ya... Pongo otra vez a grabar. Bueno, voy a cortar. Venga, venga. Sí. Venga, seguimos aquí con el... ¡Seguimos! ¿Qué tenía que hacer yo? Seguir matando a escarabajo de estos pajarracos. ¡Ah, coño! Que no tengo gasol. Digo, que poco meto. ¡Qué low, tío! Si es que ya estoy... Estoy desenganchado a esto. Es como lo viejo es tiempo, ¿no? Sí, como cuando iba... ¡Ey! ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, coño! ¿Sí? ¿Cómo pillo, tío? Es que ya no puede ser. Tú ves un tiempo jugando y... Sí, sí, además total. Estoy como cuando empecé con el hander que íbamos sin soul. ¡Y nada, venga, va! Somos super noobs. ¡Lalalalalala! Me estoy fijando que veo super poco terreno. A ver, very white. Very white fan and down. Ya me he estado haciendo cosas otra vez. Otra vez me ha desaparecido eso, tío. ¡Cago en la hostia! Pero cada vez que haga una aplicación de esta voy a tener que reiniciar. Tengo que liar, tío. Esto es un puto flipe del juego. Voy a tener que reiniciar, espera. Bueno, después de varios flipes que he tenido, he tenido que reiniciar varias veces. No sé qué le pasa a esto. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver. Dolce se ha ido a comer. Voy a seguir de mientras yo con la quest esta, que él ya la tiene hecha. Y vamos allá a ver si se puede ser que le acabemos un día de estos. Va a salir hasta un error con el Game War 610 o algo así. De repente. Y bueno, por suerte se ha quitado como ha venido, porque si no, lo hubiéramos liado ya. No estoy ni por la web. En Routine me faltan un montón. Le doy otra especie de flipe raro que cada vez que cambio algo en las opciones y le doy a aplicar, esto de aquí desaparece. O sea, por arte de magia. Y ya no hay manera de sacarlo. Tengo que reiniciar un par de veces también por eso. O sea, están siendo todos inconvenientes. Vamos, el fin del mundo, la verdad. El fin del mundo conocido. ¿Esto qué es? Show. Vale. Bueno, como ahora ya han quitado lo del Spam, me parece. O prácticamente. Vamos a ver con los ya. A ver qué tal. Relájate, macetes. Venga, vamos allí. A ver si acabó esta web, porque el Dolce la acabó. Monopalio. La verdad es que no nos acordamos. La verdad es que hay que hacer después, porque no lo indica nada. Tengo un poco de lag para variar con el Wi-Fi este. Ya vemos ahora cuando me llame el Dolce por el Skype, no se flipa esto también. Que está un poco raro el tema. Un poco bastante. Bueno, venga, me queda menos. Me queda menos. Me queda uno de barro solo. Hasta luego, mamá. Venga. Ahora, Warriors. Bueno, chicos, estamos grabando esto a día 22, me parece. No, 23. Venga, ya 23. O sea que ya es una Navidad. No sé si volver a grabar un vídeo mañana o pasado, no creo. O sea que aprovecho ya para mandar saludos a todos. Que paséis buenas Navidades, que disfrutéis de todo, de la familia y tal. Y bueno, esperemos que... Bueno, eso, año nuevo ya falta un poquito más, pero ya le paso. Esperemos que el año que viene sea mejor para todos. Mucha gente lo está pasando mal, la verdad. Sobre todo aquí en España está la cosa un poquito bastante complicada. Y bueno, esperemos que se mejore todo y... Vayamos para adelante y tal. La verdad que no está siendo una época demasiado buena. Los que sois de aquí ya lo sabéis de sobra. Y bueno, a ver si levantamos cabeza. Que de momento está difícil porque, bueno... No me quiero meter a hablar del tema de los políticos y tal, pero la verdad que dan pena. Vale, ¿ahora qué? Ahora tengo que ir a hablar con... Esto es lo que le faltaba al Rafa. Al Palio, a Dolce. Dolce. Que yo ni me acordaba ya de que era aquí. Vale. Venga, vamos. Sigo pensando que esto se me ve un poco raro. Parece que este es el logo de Tile. No sé. No quiero tocar nada porque se me va a flipar otra vez y paso. Vale, aquí tendría que venir el Dolce Aleph. Vale, aquí tendría que venir el Dolce Aleph. Vale, 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 vale. Tengo que ser... Nivel 32. Pues nada, vamos a subir de nivel. ¿Cuánto falta para subir de nivel, tío? Ah, bueno, falta poco para... Como está, vamos a ver. Estoy por ahí brillando. Espero que no me la líe, tío, por ahí. ¿Están mirando los buffs que tengo o qué? Me he cepillado mirándome. La gente está muy delictada. Tengo que tomar los buffs y ya... Lo voy a decir ya. Oh, tío, es 7. Está ahí, ahí bajamos. ¡Ahí, tío, no puedo! Bueno, en teoría esto da bastante experiencia. O sea, que subiríamos fácil. Venga, pues. Champán. Por eso es lo que le habrá pasado el Dolce, que no era nivel 32. No estamos viendo el clan. No. Me parece que eres 30 también y... Por eso no podía avanzar. ¡Ave María! Bueno, tío, muérete si ves que es eso. Muérete si ves que es eso. Bueno, para los que estéis preocupados por la quest... O sea, por la quest, digo, andan, sí, también yo. Por la serie de Mayogoy, tranquilos que... La tengo un poco parada, pero seguida la retomaremos. Sí, hace bastante que no subo nada. Luego también estaba haciendo lo de los... Diferentes razas y tal. Qué bueno. La verdad es que no tenía mucho tiempo para subir nada, pero... Poco a poco, chicos, poco a poco. Como no se acaba el mundo, no hay prisa. Venga, estampán, estampán. Esto es lo bueno del mago, ¿ves? Que arrasas. O sea... Y porque llevo unos boosts de mierda, pero si llegara unos boosts... Vamos, sería... Vamos, sería... Oye... He subido de nivel y no ha hecho el efecto de... No sé si el juego está muy culpado hoy o soy yo también, que el domingo y estoy un poco... Oye... Ya viene el listo. ¡Esto tiene mal! No puede lämpar una destrucción prisa... Stop, otra cosa. Vamos, va... Creo que voy a la derruba... Por favor. No voy a la detruta hoy. No voy a la tirada del espousing en masa. ¡Gracias!